Si escuchas una voz que con amor te habla Es el ser Es el Hijo de Dios que vela por tu alma Es el ser Si atiende a su llamado no desprecias por nada La oportunidad Es porque Cristo quiere que tú estés preparado para irte con Él Y ahora soy una nueva criatura Es porque Cristo ya me salvó Lleno de amor y ternura Más cuando él venga con Él me voy yo Más cuando Él venga con Él me voy yo Más cuando él venga con Él me voy yo Más cuando él venga con Él me voy yo Más cuando él venga con Él me voy yo Más cuando él venga con Él me voy yo Más cuando Él venga con Él me voy yo Más cuando Él venga con Él me voy yo Más cuando él venga con Él me voy yo Gracias por ver el video.